No Mufasa Mufasa A ver pues Mufasa Mufasa Otra vez Ay Dios Mi amor ¿Estás con Simba? Se llama Regina Ah, ¿es niña? Es niño ¿Y no te da miedo? No Estar con esta cosita tan bonita No, estoy muy bien Mírala ¿Qué te hacen? Wow ¡Wow! Te habla, ¿eh? Ven, ¿cómo vas? ¡Déjala! ¡Órale! ¿Qué haces amor? ¿Dándole de comer a mi hermano? Salomé Salomón Miren, qué bonito Mira Mi amor, ¿lo adoptamos? Sí Música 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 Uy, merengue ¿Ya eres una ranita o qué? Sí A ver rana Hazle Hazle, hazle 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 de rana No No Ya Lo que estoy haciendo son 16 agos Pero estoy haciendo la mano izquierda siempre en bajito o en la tarola Fantasma Entonces Eso es el ejercicio aplicado a la canción No lo abracé, mi amor Ok ¿No estás viendo? No ¿Cuántos de esos tengo? No sé Bueno, tienes 10 Mi amor Ábrelos Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su corazón Su corazón ahí está, ¿verdad? Ajá ¿Cómo se mueve? Qué chido se ve Felicidades, gordita ¿Esperas? Unos lindos cachorritos Pero síguenos con mucho amor y con mucho cariño Bienvenido sea Sí, tus bebés Sí Sí, calita Ya Qué bello Ya Se ve que Que eres enamorándome de Ramón Tres todo el power Yo estoy con Ramón Bazuca Ven para acá Ven ¿Por qué te subiste? ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Ven acá ¡Gracias!